Con el objetivo de fomentar la cultura e ir inculcando valores y costumbres en las nuevas generaciones en el municipio de Pinal de Amoles, el edil pinalense César Arcega Pérez en las instalaciones de la presidencia municipal se reunió este domingo por la tarde con la instructora e integrantes del grupo de danza Amoli para afinar detalles sobre la dignificación de espacios dentro de la Casa de la Cultura. Como lo dijo el ahora alcalde pinalense a la ciudadanía, la cultura será uno de los ejes centrales de su gobierno. En este sentido, César Arcega se reunió con la instructora del grupo de danza Amoli, Benita Ramírez Solvera, integrantes y padres familia del mismo con la finalidad de buscar un acuerdo para la dignificación de espacios en el cual niños y jóvenes puedan desarrollar sus actividades culturales. Asimismo, el edil recalcó se trabajará en coordinación con los diferentes grupos de danza con el propósito de beneficiar a quienes gustan de estas actividades culturales, aprovechando la experiencia de los profesores y de los padres de familia. Por lo anterior, dijo que se crearán y rehabilitarán espacios para realizar las distintas actividades que se llevarán a cabo en la Casa de la Cultura, otorgando así un lugar digno a los amantes de la cultura. Por su parte, los integrantes del grupo de danza Amoli mencionaron que contarán con todo su apoyo y trabajarán en conjunto para las autoridades para llevar a cabo esta tarea, ya que es una tradición que debe transmitirse de generación en generación. Para finalizar, César Arcega dijo, si se fundiera la fuerza de la juventud con la experiencia de la gente mayor, nos volveríamos invencibles. Y destacó que el no contar con los recursos necesarios no será una limitante para salir adelante cuando se siente la voluntad de servir. En dicha reunión también estuvo presente el coordinador de Casa de la Cultura, Bernardo Reséndiz, dijo que se trabajará en rehabilitar la duela del salón de danza, adquirir una bocina, entre otras cosas necesarias para el buen funcionamiento de dicho espacio. Asimismo, mencionó que se buscará el impulsar el desarrollo de la cultura del municipio. CBN Noticias informa.